En octubre de 1986, un conjunto de empresarios gran canarios iniciaron un proyecto para distribuir y dar servicio a los supermercados de su isla. Así nace el Grupo SPAR Gran Canaria. Una organización de minoristas y mayoristas independientes y asociados que operan conjuntamente, lo que favorece actuaciones locales y estrategias globales gracias al continuo intercambio de experiencias y de saber hacer. La familia del Grupo SPAR Gran Canaria, empresarios cuyo capital es 100% canario, se despliega en 20 de los 21 municipios, con más de 150 puntos de venta solo en esta isla. El Grupo SPAR Gran Canaria reinvierte sus beneficios en la isla, crea empleo y da trabajo estable de manera directa a más de 2.200 personas. Nosotros somos conscientes que los beneficios de la empresa se obtienen de la propia sociedad y es justo que una parte de los beneficios se reinvierta otra vez a la sociedad que es de donde viene. Estamos haciendo una apuesta fuerte con los bancos de alimentos, también con la Cruz Roja y concretamente el año pasado fuimos galardonados con la medalla de oro de la Cruz Roja española como empresa solidaria en las Islas Canarias y por la Federación de Bancos de Alimentos por la solidaridad a nivel nacional como empresa y que fue entregado el premio por la reina de España, doña Sofía. El Grupo SPAR Gran Canaria mantiene el firme compromiso con la sostenibilidad ambiental, siendo patronos de la Fundación Foresta, cuyo trabajo consiste en la búsqueda de recursos con los que recuperar, mejorar y mantener la masa forestal. El Grupo SPAR Gran Canaria mantiene su firme compromiso de servicio social constante con la sociedad isleña, además de apostar con fuerza por las tradiciones locales, tanto deportivas y de vida saludable, como culturales folclóricas. Nosotros nos sentimos identificados con nuestro pueblo, amamos nuestra cultura y nuestras tradiciones, y nosotros el reto que tiene la cadena SPAR en Gran Canaria es seguir apostando, siempre lo hemos hecho, pero ahora como es ahínco, seguir apostando por los productos fabricados o elaborados en Canaria. Tenemos acuerdo con agricultores donde nosotros les suministramos semillas y en donde nosotros les garantizamos la compra de sus productos. Nosotros no somos vendedores de nuestros proveedores, nosotros somos compradores de nuestros clientes. Nuestros clientes han depositado la confianza en nosotros para que nosotros les suministremos los productos en las mejores condiciones de calidad posible y al mejor precio posible. Y esa es nuestra obligación, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que es la principal razón de ser de nuestra empresa. La familia del Grupo SPAR Gran Canaria inicia su jornada diaria respaldada por la frescura y calidad de los productos de la tierra, tratando directamente con agricultores y ganaderos, sin intermediarios. Esta tarea cotidiana ha situado a SPAR Gran Canaria como referente de fruta y verdura fresca del archipiélago con una calidad y variedad de muy alto nivel. Una cosa muy importante a la hora de dedicarte a plantar es que tengas ya la mercancía vendida. Merece la pena y te dan ganas de trabajar cuando sabes que tienes esa producción vendida y que van a estar en las primeras líneas de uno de los mejores supermercados de Canaria, como es la cadena de supermercados SPAR. En SPAR Gran Canaria nos renovamos por y para el cliente y nos adaptamos de forma real a sus necesidades. Porque sabemos que en la variedad está el gusto, en nuestras tiendas se encuentra la oferta más completa de primeras marcas líderes del mercado, un excepcional surtido de marca propia y una variada selección de productos con la mejor relación calidad-precio. Porque sabemos que el ahorro es una de las prioridades de nuestros clientes, lo apoyamos día a día para hacerles la vida más fácil. Estos últimos años nos hemos centrado mucho en potenciar lo que es la central, buscar las eficiencias de la central, tratando de convertir sin dejar de ser una central de compra, que es como nacimos, cada vez más nos convirtamos en una central de servicio, queremos centrar todo el esfuerzo y toda la atención a las tiendas. La tienda pasa a ser lo fundamental, lo principal, aunque nunca ha dejado de ser importante, por supuesto, pero en este ciclo nuevo vamos a hacer una apuesta total por darle el mejor servicio posible. En el Grupo SPAR Gran Canaria sabemos que lo que es bueno para el cliente es bueno para nosotros. Nos esforzamos cada día para llevar a su mesa los mejores productos frescos seleccionados con los más rigurosos controles de calidad. Estar siempre cerca de ti nos permite ofrecerte todo lo que necesitas. A todos los que formamos la familia del Grupo SPAR Gran Canaria nos une un mismo compromiso, unidad, lealtad y vocación de buen servicio. Por ello, la formación de nuestros profesionales es constante, lo que nos hace estar motivados y lograr la excelencia de la que disfrutan nuestros clientes. Nos despertamos día a día con la misma ilusión, mantener y potenciar nuestros valores, que son los que nos diferencian y nos hacen especiales. Así es la familia SPAR, donde las personas marcan la diferencia, donde la labor diaria comienza en los frutos de nuestra tierra y termina en la mesa de miles de hogares de Gran Canaria. Gracias por ver el video.